¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Gracias por estar con nosotros y más adelante verán esa impresionante transformación, Pamela, de unas jovencitas que parecen sin duda alguna unas muñecas, una moda que lamentablemente le está dando la vuelta al mundo. Así que atención, mamá y papá, porque es interesante lo que le vamos a contar. Eso más adelante. Pero antes comenzamos con el golpista que recibió un hombre en medio de un violento arresto. Eso fue en California. Un testigo captó las imágenes y le advertimos que son perturbadoras. Bueno, el sujeto recibió atención médica en un hospital y fue trasladado a una estación de policía. El violento incidente está bajo investigación. Y arrestaron a un manifestante que atacó a un oficial. Bueno, y como vieron, como le mostramos en ambos casos, la rápida acción de los equipos de rescate marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Pamela. Hoy hay más detalles sobre el hombre que mató a tres personas y una bebé y luego se quitó la vida. Como nos cuenta Julie Ferrer, se trata de un neo-nazi que lideró un movimiento para cazar indocumentados. En la ciudad de Nueva York se ha solidarizado con la familia dominicana que perdió a siete de sus seres queridos en una paratozo accidente. Nayeli Chávez-Guerer tiene más detalles. Cede el triste caso. Veamos. Bueno, la compañía argumenta que eso es lo que le ayuda a mantener las tarifas a bajo precio, mucho más económico que otras líneas, pero muchas quejas. Pero imagina si sale más económico el boleto de avión que el equipaje de manos. Pero si se puede ahorrar un poquito más y lo hace mediante la página de internet de la compañía, así que puede aprovechar. Si no, váyase a otra aerolínea. Esa es la opción, ¿verdad? Y no pague tanto por el equipaje de manos. Eso es lo mejor. Exacto. Pero momento de una corta pausa, pero enseguida... Al parecer, una nueva tendencia es cada vez más popular a través de todo el mundo, pero muchos la encuentran un poco extremista y también peligrosa. Nos acompaña ahora Cecilia Ramírez Harris en vivo para contarnos de qué se trata. Y Cecilia, me imagino que es increíble lo que nuestros televidentes van a ver a continuación. No es así. Buenas tardes para ti. Y de regreso aquí a Primer Impacto. Estas son las noticias que están en la mira en el mundo de la farándula. De verdad que sí. Y una hija preciosa. Sí, una familia muy linda. Y se quería muchísimo. Para que mantenga una buena relación por el beneficio de la niña. Bueno, a casi 20 años, el asesinato en México del cantante Chalino Sánchez, su viuda, habla del misterio que rodeó su muerte. Así es, Pamela. Ella recibió a Naibe Reynoso en su casa en Los Ángeles. Y verán cómo quiere que su esposo sea recordado. Escuchemos. Es algo que represente la era, ¿no? Sí. El tiempo, así que vamos a ver. Yo no sé. Déjame pensar y te mando la sugerencia, Daniela, entonces. Bueno, gracias, Daniela. Bueno, enseguida una falla en el paracaídas convierte el... Así es, pero bueno, se imagina saltar de un avión y que no se abre el paracaídas. Eso fue lo que le sucedió a un joven que grabó su propio accidente y cuenta ante las cámaras la aterradora odisea. León Felipe González tiene el impactante testimonio desde México. Veamos. Ay, claro que no. Angelito ni se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y la mamá se está riendo. En un trozo de carne, por favor, vamos a decirlo así, porque es que es la realidad. ¿Cómo fue una celda? En ti, la mamá se reía porque gracias a Dios había un vidrio. Sí. Pero bueno, el niño ni se dio cuenta. Y el vidrio le está dando la vuelta al mundo. Claro que sí. Está impresionante, sin duda alguna. Vamos a una pausa. Mañana un hombre le arrancó en la... Los menores de edad se siguen sumando a las filas de la delincuencia en México. Un adolescente fue arrestado en Guadalajara tras un robo y sus impactantes confesiones desataron el escándalo. Verónica del Castillo nos cuenta por qué. Bueno, al menor se le relaciona directamente con al menos 16 homicidios y aunque muchos de sus cómplices ya fueron arrestados, algunos aún están en libertad. Histeria ha generado en la red Wicely Yandel dando pistas todo el día para el esperado lanzamiento de su nuevo video musical en el que participa Jennifer López. Ellos esperan llegar a 50 millones de personas, algo sin precedente. El video fue grabado en Acapulco, México y los tres grabaron audaces escenas como sacadas de una película de acción. Escuchemos. Y nos vamos con Sabor Latino. Mañana nos vemos a las 5.4 Centro. Nos esperamos con muchas más noticias de Impacto. Acompáñenos mañana.